El primer ministro de Reino Unido Boris Johnson ha asumido este jueves que claramente sus propios compañeros creen que el Partido Conservador debería tener un nuevo líder y por tanto un nuevo primer ministro en el anuncio de una dimisión que queda a expensas del calendario para elegir a su sucesor, que se conocerá la próxima semana. Así lo ha señalado Johnson en un discurso ante la puerta de Downing Street, en el que ha justificado que durante semanas se haya aferrado al cargo. En este sentido ha explicado que durante semanas afanó en defender que era un error cambiar al gobierno en un periodo marcado por la incertidumbre económica y la guerra de Ucrania, entre otros desafíos de unos tiempos que ha catalogado de complicados.